Creo que los hechos violentos que ocurrieron ayer superan cualquier visión que uno pudiera tener de este conflicto. Yo nunca esperaba ver a los vecinos, a la policía, peleándose de alguna manera entre vecinos, porque de última la policía local son nuestros vecinos, de última son empleados que cumplen órdenes, y los empleados municipales tratando de lograr que el señor Intendente los escuchara y lograr de alguna manera un acuerdo salarial, básicamente lo que la gente lucha y pelea es por una mejora salarial. Todos sabemos que hay sueldos de, inclusive algunos menores, de 4.000 pesos, y es lamentable que esto ocurra cuando podría tranquilamente haber un diálogo, un impasse, digamos, el Intendente pudiera bajar un poco su soberbia de alguna manera o su forma de actuar y aceptarlo. Recién el consejero Fulke mencionaba el resolutorio que emite el Ministerio de Trabajo de Nación, diciendo que ninguno de los dos gremios están en condiciones o no están habilitados para actuar en cuanto a la legislación que impone la ley. Si así como los dos gremios no están en condiciones, yo me pregunto por qué el gremio de Treverin sí puede actuar. Eso es simplemente por la decisión del dedo del señor Intendente, digamos, porque si el Intendente opta por un gremio y desmerece el otro, significa que él está optando por alguien. Y el Intendente no puede optar en cuanto a la representatividad de los empleados. El Intendente no es el dueño del pueblo, no es el dueño de la municipalidad, no puede él optar, decirle al empleado qué gremio elegir para ser representado. Aprezar mi tristeza en el día de la fecha por las condiciones en las cuales tenemos que sesionar. Es lamentable que tanta fuerza de seguridad tenga que estar presente por decisión de quien la haya tomado, que no somos nosotros, en un consejo que siempre se atribuyó la calidad de consejo de puertas abiertas. Un consejo de puertas abiertas no debería temer a que se acerquen los vecinos, cualquiera sea el reclamo que debieran hacernos. Asimismo, estimular al señor Intendente a que retome el diálogo con los trabajadores o con quien cada trabajador elija como representante para defender sus derechos. Por supuesto, repudiar los hechos de violencia, cualquiera sea el origen de los mismos.